que el Señor nos ha permitido pastorear y también trayendo un mensaje, así está bien Andrésito un mensaje que para finalizar el año y comenzar un año nuevo es muy propicio es muy práctico y realmente puede darnos un 2024 con mucha, mucha, mucha bendición y plenitud una pregunta que nos hacemos frecuentemente y es una pregunta que nunca pasa de moda entre los creyentes es cuál es la voluntad de Dios para mi vida tenemos diferentes áreas en nuestra vida como las emociones, los negocios, la familia, el ministerio nuestros hijos y siempre tenemos esa inquietud, esa pregunta, esa oración Señor cuál es tu voluntad para mi vida, cuál es tu voluntad para mi negocio cuál es tu voluntad para mi relación de pareja, cuál es tu voluntad para mis hijos, para la iglesia y resulta que aunque la voluntad de Dios parezca un misterio insondable por el que haya que orar y que Dios esconda su voluntad tras su santidad y su luz resplandeciente resulta que la voluntad de Dios no es tan compleja de conocer ni de entender el tema es que nosotros como creyentes no aplicamos lo que la palabra dice acerca de conocer la voluntad de Dios resulta que en el libro de Romanos Pablo en el capítulo 12 verso 2 Pablo nos da las instrucciones prácticas, tácitas y específicas de cómo conocer la voluntad de Dios en un solo verso cómo puede haber tanta información lo primero cómo conocer la voluntad de Dios lo segundo qué hace la voluntad de Dios y lo tercero qué es la voluntad de Dios en un solo verso Pablo resuelve la vida de muchos, muchos creyentes en la iglesia en Roma y dice la palabra de Dios transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta Romanos 12.1 habla acerca de la adoración Romanos 12.2 habla acerca de qué hacer con esa vida de adoración que le entregamos al Señor nos habla de que somos un sacrificio de que cuando entramos a la vida cristiana y le decimos Señor toma mi vida Señor yo ya no quiero tener control de ella no puedo tener control de ella, te entrego todo lo que soy cuando hacemos esa oración de fe cuando cambiamos de señorío cuando aceptamos al Señor que no solo lo aceptamos como salvador como sanador, como proveedor, como padre sino que también lo aceptamos como reino aceptamos sus reglas, aceptamos su reino, aceptamos sus responsabilidades y también sus beneficios cuando pasa eso inmediatamente Pablo nos da el siguiente paso de la vida cristiana que es como día a día podemos ir y no habla de descubrir, es interesante esto ni habla de escuchar, ni habla de revelar, habla de comprobar una palabra clave y es la llave maestra de conocer la voluntad de Dios habla de comprobar la voluntad de Dios pero no sin antes haber nacido de nuevo, haber muerto a nuestra vieja naturaleza porque de que nos sirve conocer la voluntad de Dios si no estamos en sus caminos para un hombre natural, un hombre carnal la voluntad de Dios será un consejo más será una apreciación más, será un concepto más pero para nosotros los hijos de Dios la voluntad de Dios definitivamente será nuestro único camino, nuestro norte, nuestra dirección lo mejor que podemos hacer por tanto Pablo primero separa en Romanos 12.1 aquellos que presentan sus vidas como sacrificio aquellos que adoran al Señor, aquellos que aceptaron a Dios no solamente como ese Dios bueno Papá Noel que nos da todas las cosas sino como ese Dios Señor al cual le cumplimos órdenes al cual le cumplimos sus leyes y al cual le respondemos con resultados porque es que el tema hoy en día es que nosotros somos muy buenos aceptando a Dios proveedor, a Dios sanador pero somos muy malos aceptando a Dios rey cuando Dios nos da nunca decimos que no pero cuando Dios nos pide todo el tiempo ay Señor déjame saber tu voluntad déjame saber Dios si esto que me estás pidiendo si es tu voluntad, también es Dios tiene ese corazón de Padre ese corazón de Jesús benevolente que ama, que perdona, que sana, que restaura pero Hebreos 12 también dice que Él es fuego consumidor así que es un rey al cual se le debe respetar al cual se le debe obedecer el cual tiene un reino que gobierna inmutablemente donde sus leyes no cambian un rey que no se arrepiente de lo que dice, de lo que hace, de lo que creó un rey serio sólido supremo suficiente soberano entonces dentro de esas dos perspectivas ya Pablo nos dice ok ya tienes a Dios entiendes que ha salvado tu vida que te ha dado una nueva vida un nuevo norte una nueva dirección ahora entremos en el tema en materia que de aquí en adelante como cristiano es lo que más te debe interesar la voluntad de Dios más de lo que pasa en el mundo más que las noticias más que lo que diga tu suegra tu cuñado tus familiares o el chismoso de la iglesia la voluntad de Dios es lo más importante es la preocupación si es que nos deberíamos preocupar por algo debe ser la ocupación más importante del creyente la oración del creyente la necesidad del creyente el camino del creyente y sabes que pasa que una vez hemos nacido de nuevo hemos entrado en el reino quedamos como unos niñitos sin padre sin familia deambulando en un reino sin propósito deambulando en un reino sin saber para que Dios nos creó y ese no es el sentido de la vida cristiana el sentido práctico de la vida cristiana es que nosotros cuando hemos nacido de nuevo Dios nos ha rescatado nos rescató con un propósito con un objetivo y es ser instrumentos suyos instrumentos útiles instrumentos para su gloria así que nadie nace de nuevo para ser la misma persona nadie nace de nuevo para llevar una vida sin propósito nadie nace de nuevo para seguir siendo el mismo que era antes todo aquel que nace de nuevo es afectado tremendamente por la obra de la cruz del calvario costosa sin medida invaluable y hace que por medio del espíritu santo esa obra nosotros le demos valor así que alguien que ha sabido que el hijo de Dios el creador del universo se entregó en una cruz para pagar con su carne con su sangre con su piel con su dignidad con todo por él no puedes seguir siendo la misma persona yo te pongo siempre este ejemplo si alguien en tu vida en un momento de crisis te supliera todo te diera lo de la rienda lo de la casa lo de la salud lo de los servicios lo de tus hijos y lo hiciera continuamente a través de los años lo mínimo que tú tendrías con esa persona es una actitud de agradecimiento y deuda no es así no es así ay Dios mío pero si miren paréntesis exhortación no para esta iglesia los cristianos son de las comunidades más mal agradecidas en la humanidad ¿por qué? porque tienen un Dios que sacrificó a su propio hijo por ellos para darles todos los beneficios y no son capaces de reconocer y vivir en agradecimiento a ese sacrificio entonces si somos muy mal agradecidos a veces agradecemos mejor lo que nos hace el vecino que lo que hizo Dios por nosotros y estamos más en deuda con un presidente con un mandatario que nos da una cuota que con el mismo Dios que puso a ese mandatario entonces tenemos que ser conscientes de que la vida cristiana también es una vida en agradecimiento de esa salvación tan grande que se nos ha dado amén una salvación tan grande dice el apóstol Pablo de tal manera que esa persona que te dio toda la provisión tú estás en deuda yo tengo una deuda de amor nunca me la han cobrado pero la debo ¿estás entendiendo eso? hay cosas que nunca te han cobrado pero la debes por honra por amor por dignidad por sentido común por respeto y fue un hombre en Estados Unidos que mientras nosotros vivimos una crisis muy profunda familiar una crisis casi de dos años este hombre nos proveyó a nosotros como familia todo durante dos años un hombre mexicano que vivía en Nueva York se enteró de lo que nos estaba pasando y durante dos años nos mandaba mil quinientos dos mil dólares mensuales sin pedírselos sin haberlo obligado a nada yo quedé en shock así como la misma cara que usted tiene en este momento fueron los años siguientes a mi recuperación de la espalda los años siguientes a la pandemia a muchas cosas muchas crisis graves que Dios tocó el corazón de este hombre no entiendo que le dijo Dios yo me imagino que bajó un ángel y el ángel Gabriel Miguel se sentaron y hicieron junta con él y lo hicieron firmar un papel porque esto que hizo es no tiene entendimiento no tiene entendimiento a tal manera que cuando ya nosotros estábamos bien cuando ya nosotros estábamos estables yo quise pagarle una gran parte de lo que él nos dio y no solo quise pagarle sino le dije sabes una cosa yo tengo una deuda de vida contigo y todos los días de mi vida le voy a orar a Dios para poder retribuir todo lo que hiciste por nosotros y nunca me lo he sacado de la cabeza cada vez que me acuerdo en una prédica lo menciono cada vez que puedo le mando un mensaje estamos orando por ti somos una familia lo más increíble es que yo nunca lo he visto cara a cara no lo conozco en persona solo sé que vive en Brooklyn en Nueva York en Estados Unidos que tiene un negocio de una industria de metalmecánicas que Dios tocó su corazón para bendecir a unos desconocidos al otro lado del planeta y estoy en una deuda tan tremenda de amor con este hombre cuanto más no estaría yo en una deuda de amor con el creador que tocó escúchame el corazón de ese hombre estamos claros en eso entendiendo eso podemos pasar al siguiente paso ahora sí señor muéstrame cuál es tu voluntad estoy agradecido estoy rendido he comprobado que la vida que llevaba no me daba buenos resultados que lo que yo venía haciendo no me daba buenos resultados qué tengo que hacer ahora y ahí sí se enciende esa iluminación del Espíritu Santo que nos revela o nos muestra o nos enseña cómo se comprueba lo que Dios ya ha escrito que es su voluntad para nuestra vida la voluntad de Dios para nuestra vida no es una revelación profética ni apostólica ni es una profecía de un profeta aquí en la iglesia la voluntad de Dios está escrita en su palabra para ti y para mí no hay nada que descubrir ni nada nuevo debajo del sol ni nada que yo tenga que inquietarme y rascarme la cabeza y decir señor con quien me casaré Biblia señor que negocioaré Biblia señor como hago mi ministerio palabra señor que hago el siguiente año más palabra Biblia y ya entra en materia el apóstol y les dice en Romanos 12 2 transformados ahora ahora que estás salvo ahora que eres nuevo tienes que entrar en un proceso de transformación cambio de forma cambio de identidad cambio de lenguaje cambio de pensamiento una transformación profunda porque el ser que hoy eres no puede caminar en la voluntad de Dios la forma que tiene es contraria a la forma en la que se camina en la voluntad de Dios eres una pieza de un rompecabezas que no entra no caza en las piezas del rompecabezas de la voluntad de Dios para tu vida por eso tiene que transformarte por eso el espíritu tiene que transformarnos por eso la palabra dice nueva criatura es las cosas viejas pasaron todo ha sido cambiado somos una nueva criatura una nueva esencia un nuevo hombre entonces si no queremos el proceso de transformación la voluntad de Dios para nosotros será una incógnita algo sombría será un camino que nunca podremos caminar lo primero que tienes que hacer para conocer la voluntad de Dios es entender que solo se conoce a través de la transformación no puedes seguir siendo el mismo así que me haces el favor y mañana cuando te levantes y mires al espejo a ese hombre tan maravilloso a esa mujer tan hermosa con todo y lo que la amas le vas a decir no puedes seguir siendo el mismo no puedes seguir siendo el mismo y sabes a qué me refiero y sé que ese hombre en el espejo también sabe a qué te refieres el apóstol Pablo dice mirándonos a cara descubierta como frente a un espejo transformándonos de gloria en gloria en la misma imagen de Jesús no puedes seguir siendo el mismo no puedes caminar en la voluntad de Dios con los mismos vicios con el mismo lenguaje con la misma manera de pensar con la misma responsabilidad con el mismo cumplimiento con las mismas mentiras no puedes ¿por qué? porque una vez se transforma ese entendimiento o se comienza el proceso porque esto es un proceso que tal vez nos tome toda la vida hasta que seamos glorificados y nuestra transformación haya sido finalizada el día de nuestra transformación final en la glorificación cuando el Señor venga por nosotros pero día a día somos transformados como la luz de la aurora que va de creciente de creciente de gloria en gloria en la misma imagen de Jesucristo así que es un proceso en el que entramos y de ahí nos salimos no puedes ser la misma persona si han pasado 10 años que hoy estamos viendo y a mí me alegra cambiar me gusta cuando me dicen pastor ¿cómo está de cambiado? entonces el Señor ha hecho un buen trabajo conmigo pastor ¿se ve mejor que hace 20 años? el Señor ha hecho un buen trabajo conmigo pastor usted como se ve diferente el Señor ha hecho un buen trabajo conmigo pero sería muy triste que alguien se acercara y usted nunca cambia ¿no? el mismo lo único que le pasa es la luz que desgracia que tristeza que una persona pase en los años esté en Cristo tenga la bendición tan grande de ser transformado por el Espíritu de ser bendecido por el reino de los cielos y siga siendo el mismo de hace 20 años atrás por eso tú puedes reconocer fácilmente a un creyente nacido de nuevo de alguien que no ha nacido de nuevo porque está siendo transformado de día a día porque los vicios con los que entró a la iglesia los ha dejado incluso su manera de vestir su manera de hablar ha cambiado antes decía mi perrito mi parce mi pececito y ahora dice mi hermano mi hermana mi amado mi amada para todos los que siguen hablando como los gamines que eran antes de conocer a Cristo eso tiene que cambiar porque nuestra palabra debe hablar la palabra de Dios nosotros debemos usar el lenguaje que habla el Espíritu Santo el idioma que habla el Espíritu Santo y es la palabra de Dios tú puedes ver como un predicador que han pasado los años cuando habla la palabra de Dios cada vez su boca está más minada de textos bíblicos ya ni siquiera necesita usar una tabla o lo que sea porque su mente está girando en torno a la cantidad de Biblia que ha leído a través de sus días que ha estudiado que ha practicado que ha interiorizado que ha vivido eso es transformación eso es una transformación radical en la vida de alguien entonces transformados por un medio el tema es que nosotros pensamos que nos podemos transformar por medio del ayuno el ayuno no transforma a nadie amados solo hay un medio para transformarnos creemos que nos podemos transformar por medio de una liberación si yo te saco los demonios que hoy tienes y no eres transformado al cabo de poco tiempo vendrán siete peores y estarás más endemoniado así que prefiero un demonio conocido que siete por conocer ahí está en León 3.27 es mejor que andes con ese demonio que te ha perturbado toda la vida a que te libere y vengan siete peores y ocupen tu casa y hagan más daño que el que te estaba haciendo aquel entonces efectivamente la palabra dice en Romanos 12.2 por medio hay una forma hay un vehículo hay un vínculo hay un cable hay un diseño hay una estrategia que Dios diseño para que seamos transformados efectivamente no es el ayuno no es solamente la oración no es solamente venir a la iglesia no es escuchar canciones de adoración bonitas y sentirnos extasiados y entusiasmados y decir me está transformando el Señor no nada emocional puede transformar una persona solamente la palabra dice por medio de la renovación de cambiar la manera de ver el universo de nuestro entender de las cosas y eso solo puede venir a través de la palabra porque porque nuestro entendimiento la educación que nos dieron nuestros padres la escuela el colegio etc nos dieron un entendimiento secularizado de Dios de la iglesia de la vida de la familia y cuando hablo de esto nos dieron un entendimiento que puede ser en virtud bueno pero su final no es la voluntad de Dios conozco muchos hogares amados que tuvieron hijos empezaron bien llevaron 20 años y son ancianos de 40 años que se están divorciando y yo me pregunto ¿qué pasó en ese matrimonio? los he visto un par de viejitos de 40 años de matrimonio divorciándose ¿qué avispa les picó? ¿qué demonio les perturbó? construyeron en la manera secular de ver las cosas de entender el matrimonio y puedes llegar muy lejos a veces puedes avanzar mucho pero no avanzarás en la voluntad de Dios ¿qué es lo que nos interesa? amén amados muchos muchos cuando llegan a Cristo les pasa esto sus negocios quiebran sus relaciones se acaban su salud se deteriora y preguntan ¿por qué me convertí y me empezó a ir mal? te convertiste y empezaste a ser transformado porque tus caminos estaban trazados bajo una voluntad distinta a la voluntad de Dios y por eso cuando entras en la voluntad de Dios y tu mente tu entendimiento empieza a ser transformado todo lo que hay a tu alrededor se empieza a derrumbar es hasta energético ¿ves? porque como piensas así mismo las cosas funcionan y si la Biblia está afectando tu manera de pensamiento y tu matrimonio está fundamentado bajo los parámetros de lo que tu papá tu mamá el colegio o el catolicismo te enseñó pues va a empezarse a derrumbar porque la palabra de Dios transforma cambia de hecho la profecía de Dios según lo que el Señor le dijo a Jeremías arranca destruye derriba planta y edifica es decir la palabra de Dios lo primero que hace es un desastre un desastre con nuestra naturaleza caída un desastre con nuestros proyectos que están fuera del plan de Dios un desastre con nuestra manera de pensar un desastre con nuestra manera de razonar con la Biblia con Dios lo destruye porque lo está transformando porque lo está transformando le está cambiando la forma y para cambiar la forma de algo hay que hay que entrar en materia hay que tocar hay que romper hay que talar hay que tallar hay que limar hay que lijar tal vez haya que destruir y hornear de nuevo y ahí está un montón de similes en la Biblia el Señor como alfarero el Señor como un horno el Señor como la vid que corta todo el tiempo los frutos que nos sirven todos los similes que encuentres en la Biblia acerca de la transformación van a hablar de que esa transformación involucra una muerte involucra destrucción involucra un cambio en nuestra vida la renovación de nuestro entendimiento es darnos cuenta que eso que nos está pasando que nos está ocurriendo no es malo sino que es positivo es entender que cuando entregas cuando pierdes tu vida por Cristo la has hallado pero cuando creas que has hallado tu vida que has hallado el éxito que has hallado el triunfo fuera de Cristo perdiste tu vida la renovación de ese entendimiento es una paradoja de reveses es decir Jesús les dijo a ellos entre ustedes el mayor será el que le sirva al menor los primeros serán los últimos los últimos serán los primeros los ignorantes los que no son sabios los viles y menospreciados serán usados para ser sabios para ser notables para ser memorables en la historia entonces casi que la transformación de nuestro entendimiento es voltear el chip completamente es empezar a entender las cosas al revés y la palabra muchas, muchas, muchas cosas las describe totalmente opuestas a como el mundo secular las describe el mundo griego el mundo romano el mundo metafísico de Babilonia describe muchas cosas que aparentemente nosotros creemos si ok, bien pero en realidad ese ok, bien es totalmente opuesto por eso yo siempre cuando pienso que estoy haciendo la voluntad o que creo que tengo la voluntad de Dios en mis manos miro todo lo contrario de lo que estoy haciendo ok solo por ejercicio de puro loco como decimos y pienso todo lo opuesto y que sería todo lo opuesto de lo que hoy pienso y estoy haciendo aquello da la casualidad que eso si era la voluntad de Dios lo que se oponía a mi pensamiento lo que se oponía a mi deseo lo que se oponía a mi naturaleza lo que se oponía a mi beneficio tome esa si era la voluntad de Dios esa transformación viene por la palabra amados todo lo que tú necesites cambiar en tu vida y estés sufriendo una transformación un quiebre un sacudón un zarandeo ve a la palabra y hoy pregúntate ¿qué área está siendo zarandeada en mi vida? ¿en qué área estoy siendo movido transformado pulido tallado horneado machacado estoy usando términos 100% bíblicos todos y esa área en tus tiempos de oración en lugar de estar clamando por los niños del África y de la India esa área vas a ponerla en oración y vas a decirle Señor muéstrame en tu palabra esta área de mi vida ¿cómo te voy a transformarla? ¿qué hay que hacer en esta área? tal vez sea tu manera de ver la economía por ejemplo si tu economía no ha entrado en una economía suficiente estable próspera firme fluyendo es porque estás siendo zarandeado en tu economía porque Dios está quitando el entendimiento que tenías del ahorro de la inversión de la capitalización del dar del recibir y al zarandearlo Dios ¿correcto? está quitando la hojarasca lo que no sirve está diciéndote mira esa manera de ahorrar no es la manera en que yo quiero que ahorres así que voy a tener que permitir que el banco quiebre y que tus ahorros se pierdan voy a tener que permitir que la casa te la embargue y te rique ay señor me has quitado todo no, no te he quitado todo simplemente te estoy enseñando cuál es mi economía no necesitas tantas cosas para ser hijo de Dios o si si soy hijo lo tengo todo el solo título de hijo de Dios y coheredero con Cristo no te imaginas todas las propiedades bienes poderes y derechos que nos otorga así que está bien cuando Dios nos quita cosas que nos estorban y eso lo tiene que transformar Dios y eso está en su palabra más bienaventurado es dar que recibir como así como así que es más bienaventurado que me quite el pan de mi boca la economía de mi casa que se la entregue a la iglesia a los hermanos etcétera y que eso me va a ir mejor a mí lo siento eso dice la palabra yo no me lo inventé es una economía sistemática del revés en la palabra pero bueno quitemos la economía porque todos al parecer queremos seguir siendo pobres pongamos entonces nuestro ministerio nuestro llamado nuestro propósito algo más profundo y nosotros empezamos a ser zarandeados y se nos cierran las puertas y nos echan del trabajo y mi carrera y mi título de abogado y de magister con siete años termina puesto debajo de la silla de un Uber que tengo que manejar porque no tengo otra opción de trabajo y te preguntas Señor porque todo lo que hice y todo lo que estudié y todo lo que estoy haciendo no funciona transforma tu entendimiento no es por tus títulos no es por tu conocimiento de hecho no me interesa en lo más mínimo eso me interesa tu corazón y que pueda yo usarlo y ponerte mis títulos no los títulos del mundo no me interesan tus diplomas no me interesa tu experiencia no me interesa tu carrera no me interesan tus contactos de hecho la mayoría no me sirven porque están conectados con las tinieblas con el mundo no los puedo usar la luz y las tinieblas no tienen comunión entonces tengo que pulirlos tengo que cortar todo fruto que en la vid no reproduzca y contamine el resto de mi propósito en tu vida y es ahí cuando nos damos cuenta pastores que llevo seis meses manejando Uber pero soy un profesional gloria a Dios estás en el centro de la voluntad de Dios por fin por fin estás entendiendo que el título más alto que tú vas a tener en tu vida siempre va a ser hijo de Dios independiente si manejas un Uber si vendes Bonais o si trabajas en Tesla no importa quien seas importa quien Dios te hace a través de su adopción entonces la Biblia empieza a transformar nuestra mente a transformar nuestro conocimiento a transformar nuestro entendimiento del universo del espacio de las galaxias de la tierra de la alimentación de nuestro cuerpo de la política de la educación de la salud y nos volvemos casi casi que unos revolucionarios contra cultura pero amorosos no revolucionarios que queman cais ni que rompen vidrios y bancos no, no estoy hablando de eso estoy hablando de la revolución que Jesús vino a traer al mundo que fue una revolución resiliente una revolución de entrega una revolución de abnegación una revolución en la que él pelea muriendo su batalla se gana perdiendo viste que todo es al revés que cosa por eso cuando tu cuerpo tus ojos te digan Rosatulia es tu idónea seguramente Rosatulia no es tu idónea seguramente ella es la endemoniada que Satanás está usando para sacarte de la voluntad de Dios seguramente y además tiene nombre feo Rosatulia seguro es el reino del revés la conquista de Cristo de la humanidad del mundo del universo del señorío y estar a la diestra del padre fue a través de la humillación y la muerte en la cruz del calvario porque habría de ser diferente con nosotros pregúntate tú eso entonces cuando empezamos a transformar nuestro entendimiento acerca de cada área de nuestra vida ocurre el milagro ocurre el milagro y es que comprobamos dale así al vecino en el brazo compruébelo 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 y verá que es cierto comprobamos que la buena voluntad de Dios es decir que el que Dios nos haya triturado machacado aplastado etcétera bla 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 lo que sea era bueno era lo mejor que nos podía pasar que el que Dios nos haya quitado ese sinvergüenza que nos perseguía de la juventud es lo mejor que nos pudo pasar que el Señor nos haya sacado del país es lo mejor que nos podía pasar que el Señor haya permitido un accidente una enfermedad una crisis es lo mejor que nos podía pasar porque hay una característica cuando estamos en la voluntad de Dios siempre 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 su final va a ser bueno siempre mira yo me encontré en los Estados Unidos tirado ya hace poco le hablaba del Uber en eso porque estaba manejando como un loco le dije mira a mi la verdad me gusta conducir como un abuelito y te voy a contar mi historia no tengo afán y el que tenga afán que me espere en los Estados Unidos bla 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 un auto me estrelló se pasó un semáforo en rojo y estando yo en un car wash tirado escupiendo sangre con el cuerpo muy maltratado me pregunté Dios que tengo que comprobar en este momento que tengo que comprobar con este accidente y en ese momento solamente la paz de Dios me cubrió en el proceso pero mi respuesta no llegó inmediatamente porque la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta tal vez no era el momento más agradable para que Dios me dijera su plan no era el momento perfecto para que Dios me mostrara el futuro sin embargo era bueno lo que me estaba pasando y de alguna extraña forma después de muchos años estar accidentado reventado tirado en los Estados Unidos yo dije esto es como bueno algo bueno debe tener ¿por qué? porque llevo tiempo con el Señor y sé que el Señor no va a hacer algo tan tremendo tan trascendental un zarandeo tan profundo si no hay algo bueno detrás de ello pero me seguía preguntando ¿qué será lo bueno que hay acá? después de han pasado más de 5 años de ese accidente ya vamos a cumplir 5 años te quiero decir que le doy gracias a Dios profundamente con toda mi alma por ese accidente porque todo lo que ha traído ese accidente a mi vida ha sido bueno ha sido agradable y está dentro de un plan perfecto amén quiero decirte eso a ti también todo lo que te está pasando en tu vida así sea extraño difícil de entender difícil de asimilar está dentro de un plan que tú tienes que ir comprobando día a día desgraciadamente Dios no nos dice el plan ni a Abraham se lo dijo de antemano solamente le dijo toma tus cosas y vete a un camino que te mostraré que irás comprobando paso a paso Dios no nos lo dice porque no sería agradable y no sería perfecto ¿de acuerdo? porque a muchos si Dios les dice hoy sabes una cosa te voy a quitar unas cuantas cositas que te sobran unos cuantos kilos de pecado unas cuantas amistades tóxicas una economía que tienes totalmente maldición y te voy a dejar en la calle después de eso te voy a bendecir vas a ser grandioso no vas a ser lo que tú querías no vas a ser el tipo de persona que tú soñaste vas a ser diferente vas a ser un hombre mío te voy a usar de esta manera y eso te va a hacer tremendamente feliz cuando eso pase vas a sentir agrado de tu pasado y de cómo te formé y vas a darte cuenta que trabajé perfectamente sobre ti por eso Dios a veces no es que esconda su voluntad es que nos pide compruébala ve más a fondo ríndete déjame hacer déjame trabajar déjame pulirte para que en el siguiente paso compruebes que yo era el que lo estaba haciendo para que al pasar de los años compruebes que era mi voluntad sobre tu voluntad para que al pasar de los años te des cuenta que finalmente estás más fuerte más sabio más rejuvenecido más valiente más encendido en el espíritu y eso te agrada para que cuando te mires de aquí a unos 10 años de haber comprobado la voluntad de Dios y veas al espejo puedas decir Señor me has perfeccionado gracias a Dios porque ese hombre esa mujer que quedó en el pasado del cual hoy me avergüenzo queda muy poco en esa imagen en el espejo amén ponte de pie y vamos a orar dale un aplauso al Señor padre gracias gracias Señor porque tú estás forjando en nosotros piedras preciosas para tu reino Señor porque nosotros somos las joyas de tu corona Señor porque tu palabra dice que somos tu especial tesoro Señor por tanto Dios no permita Señor de ninguna forma que sigamos siendo la misma persona el mismo hombre o la misma mujer Señor transformanos transforma nuestra vida desde lo más profundo Señor en cada área de nuestra vida síguelo haciendo Dios te pedimos que tengas misericordia también Señor con nosotros y que podamos soportar la prueba para ser como el oro Señor la prueba de la fe que nos hace ser transformados como el oro puro como esa joya preciosa Señor llévanos a tu palabra Espíritu Santo no nos dejes olvidar que ahí está tu voluntad para mi vida Señor no permitas que yo tome la palabra a la ligera Señor como un estudio más o como un devocional más sino ayúdame a tener una relación viva y eficaz con tu palabra Señor que esa palabra me hable me consuele me exhorte me guíe me transforme me cambie cambia Señor mi mente díselo Espíritu Santo cambia mi manera de pensar transformala Señor cambia este entendimiento natural secular de las cosas Señor y dame ese entendimiento tuyo celestial sobrenatural Señor porque yo de verdad quiero cada día Dios comprobar comprobar que tú estás en todos mis caminos que tú estás en todas mis tribulaciones que tú estás en todas mis dudas y mis preguntas Señor que tú estás en mis alegrías que tú estás en mis triunfos Señor y que en cada uno de ellos Dios tú estás haciendo una hora buena dile Señor hoy oro para aceptar tu buena voluntad aunque para mí sea difícil de entender Señor aunque para mí sea compleja dolorosa incluso Señor para ti es buena ayúdame a aceptar que para ti es buena Señor y que para mí al pasar de los años Señor va a ser agradable finalmente me va a agradar lo que estás haciendo Señor me voy a dar cuenta Dios que era lo mejor para mí una persona ignorante que no puede conocer el futuro Dios pero tú si lo conoces y yo voy a poder comprobar Dios en este 2024 Señor que lo que estás haciendo es una obra perfecta perfecta Señor no te estás equivocando en un ápice de mi vida no te estás equivocando en un segundo ni nada es casualidad en mi vida hoy me rindo Señor a esa buena voluntad agradable y perfecta y ya no te oro Señor déjame saber tu voluntad déjame conocerla que tienes para mí hoy Señor te oro déjame aceptar tu voluntad y déjame comprobar Señor comprobar que era lo mejor para mi vida que era lo necesario para mi vida que era el tesoro más grande para mi vida en el nombre de Jesús te damos gracias Señor amén y amén denle un fuerte aplauso al Rey gloria al Señor tomen su asiento ya vamos a terminar un segundito más les quiero pedir el favor si hay alguien que nos visita por primera vez que levante su mano